¡Cállate mierda! Que si en Fight Night at Freddy's, que si empecemos a ir a Locuendo City, y bueno ya no diré más ya que es spoiler sensual, y no los queremos spoilear sensualmente, bueno nos vemos like al vídeo y suscríbete para que nos apoyen y subamos vídeos muy seguido jeje, hasta luego.